El siguiente tema tiene que ver con la violencia instalada en nuestra sociedad, un nuevo registro de una pelea, esta vez creo que fue en Maipú, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen, la pelea entre dos conductores. Da cuenta una vez más, esto por un estacionamiento que se estaban peleando, da cuenta una vez más de esto que hemos hablado en otras oportunidades, que es la calentura que está ahí dando vuelta en todos lados. Le digo, la patada quedó tirada en el piso ese hombre que estaba en medio de esta pelea, de esta discusión, por un estacionamiento. ¿Qué pasa, María Luisa? ¿Por qué andamos tan irasibles, tan sensibles, tan...? ¿Y por qué la gente graba? La proverbial, el síndrome del conventillo, la comadre mirando por la cortina, mira, entró el amante, entró el amante. El copuchenterío, la curiosidad mórbida. Bueno, esta era una pelotera que se armó porque el señor de amarillo, el joven de amarillo, tenía que ponerle aire a su vehículo. Y el caballero de la camisa blanca se bajó a sacar plata a la máquina y no había plata, entonces ya venía hirviendo, ya porque no le respondió a la máquina. Porque la gente tiene como un síndrome cabro chico, quiere que todo le resulte, que todo, como tenemos estas autoridades, que Chile es perfecto, que está inscrito en la OCDE, que todo funciona a mil y es una mentira, el porte de una catedral. Entonces, todos estos tarados creen esos cuentos, fue a sacar plata y no había plata en el recompre, entonces venía furioso y se encontró con esto y terminó, ¿cómo terminó? Terminó inconsciente en el suelo, claro. ¿Tenemos poca tolerancia a la frustración? Una actitud infantil, porque ¿quiénes tienen baja tolerancia a la frustración? Los niños. Los niños. Entonces, saltemos, hagamos un salto cuántico, el cerebro de los niños inmaduros. Este par de idiotas tienen cronológicamente unas determinadas edades, pero tiene el cerebro un cabro chico. Y una inteligencia, un coeficiente intelectual con suerte, con IVA incluido, de unos 50, unos 55 puntos. Hablan, hacen como que hablan, manejan autos, tienen carnet para manejar, y uno dice que maneja un bus, el que cayó al suelo, pero son unos imbéciles. Ahora, qué tontera, porque es una disputa por algo menor. Hay muchos tontos en este país, porque si los tontos volaran, no saldría nunca al sol. Yo creo que es peligroso, además, porque en medio de la pelea, el tipo le pone una patada, cae el otro, nocauta al piso. Si se pega fuerte en la cabeza... Se secciona la médula y termina tetraplejo. Exactamente, y estaríamos hablando de una situación, ¿por qué? Por un estacionamiento. Exactamente. Hay un minuto, como que se te pone todo negro, y como que no lo ves, porque hay un punto de nuevo retorno en esto. Pero depende de la calidad del cerebro. No, por supuesto, sí. O sea, no quiere decir que yo sea un portento y tú un portento intelectual. Somos una inteligencia normal y un cerebro relativamente maduro. Bueno, tú puedes tirar una ironía, pero no ponerte a pegar. Yo hoy día me estacioné en un supermercado en el lugar de los inválidos, porque yo ando con mi muleta. Y entonces había un joven limpiando su auto y me empezó a mirar. Y entonces yo me bajé y le dije, yo soy inválida. No, me dijo, me reconoce. No, doctora, si le está mirando el manso autito que usted tiene. Y yo pensé que... Me decía, señor, usted se estacionó. A ver, yo hago eso muchas veces. Veo a la gente que se está estacionando en el lugar que es para discapacitado... Y le digo, oiga, o le hago como que, oiga, no vio... Ha sido un símbolo abajo, ¿eh? Claro. No lo vio. Pero también antes me fijo que no tenga la cruz de Malta el auto, para no ser... Yo no la tengo, pero tengo la pata coja. Ahora, pero yo entiendo, ahí estamos viendo varias de estos registros que se van conociendo en el último tiempo, de las mochas que se arman en la calle a veces por nimiedades. Pero tú me dices... ¿Y por qué se les ve el poto a los hombres cuando pelean los pantalones muy apretados? Porque los pantalones nos quedan bajos. Es que se usan así, por marido. No, es lo primero que se les ve la raya y el traste. Para que sea más sensual la pelea. Que yo creo que nadie está libre. Si a mí en algún momento estoy en algo y me buscan, me buscan, me buscan... Yo creo que en algún minuto a lo mejor voy a soltar la cadena y también puede que me vea envuelto en algo así. Hay que correrse. Sí, claro. Pero estando ahí... A mí una señora me insultó en el estacionamiento de un supermercado. ¿Hace poco? Hace unos dos o tres meses atrás. ¿Ya? Nos miramos con el estacionador, el que me lava el auto, y yo me di media vuelta y me fui. No, está bien. Pero a lo mejor si eso... Imaginémonos que no estabas ahora postoperada de todo lo más... No, no, si estaba... Que fue capaz de agarrarle los testículos y dárselos vuelta a un maestro. Eso es un hecho de violencia. Saltaste todo tú... No, a un maestro yo lo noquí, no le agarré ningún paquete, me habría dado... ¿A quién fue que le diste vuelta a un maestro? No, no, mi mamá me enseñó el torniquete de la muerte a los que me mandaron. El torniquete de la muerte. Villegas se salvó del torniquete de la muerte, porque como tiene las pelotas tan grandes y necesitado dos manos. Pero tú pones el ejemplo. No, yo noquía a un maestro, un maestro que me sacó la madre. ¿Tú ante una agresión? ¿Qué me dijo, maestro? Ya, pero lo mismo que pasó acá, por... 1990, 62. Le pusiste un combo. Estás en la reina. Ya, pero es lo que estaba... No, vieja tu madre. ¡Ay, cayó igual que este caballero! Por eso te digo... Pero era mucho más jovencito. Y dije, ¿qué le pasa a este viejo? Le había apagado la mitad. ¿Nadie está libre de salirse del... No, claro, claro que sí. ...del cauce. Claro que sí. Yo nunca me he agarrado combos así, pero he estado cerca. Y claro, después te queda una sensación de... ¿Para qué? Porque generalmente... Y una vez uno que me sacó la madre en Príncipe de Gales, pero cuando yo vivía en La Reina, iba comiendo una manzana... ¡Tú, santo! ...y se la tiré en la cara. Era porque yo no salía en estos medios, pues. Había una impunidad. Le tiraste la manzana en la cara. Y después nos encontramos cara a cara en un lugar. Se llamaba Dan. Claro.